Hola Amada Iglesia en el Lugar Santísimo, buenas noches una vez más aquí en Citas con Dios. Estamos juntos y bueno, esta Navidad yo me imagino que la deben haber pasado muy rico porque es una Navidad especial, es un tiempo especial y como les he dicho en todos los videos, estamos vivos y por esto tenemos que estar agradecidos. Espero también que se estén cuidando, que estén en casa, que se hayan cuidado para poder celebrar el 24 y el 31 con sus familias, que sean prudentes a la hora de salir. Bueno, esto es como un aviso extra ahí porque veo mucha irresponsabilidad en las calles, espero que no seamos nosotros de esos que estamos atribuyendo a esta cantidad de tumultos que se están presentando. Pero bueno familia, entrando en materia, les quiero contar que hoy pensando en lo que es la Navidad, en gran parte lo que significó esta entrega, He estado pensando y meditando en una palabra en donde el Señor nos habla de la entrega que hizo, Dios Padre. Entonces les voy a dar la palabra así de entrada porque basado en eso es todo lo que hablaremos de aquí en adelante, ¿vale? Entonces la palabra está en Romanos 8.32 y dice El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es un verso corto, pero imagínense cuando dice el que no escatimó, vencemos todos aquellos que tenemos hijos, ¿qué pasaría si nos dijeran que debemos entregar a nuestro hijo por causa de nuestro hijo, vivirán otros o vivirá alguien? Historias se han escuchado de donaciones de órganos, muchas cosas que pueden pasar si te dijeran a ti, si tu hijo es entregado, habrá salvación. Pues eso fue lo que hizo el Padre, el Padre envió a su hijo para darnos esa oportunidad de vivir nosotros y de estar aquí en la tierra y de tener ese contacto directo con el Padre, porque después del Hijo vino el Espíritu Santo. Pero para que se diera ese proceso tenía que venir el Hijo, vivir todas las cosas que vivió, entregarse a sí mismo en sacrificio. Bueno, esto es de lo que se trata la Navidad, ¿no? La Navidad estamos celebrando la llegada del Salvador, estamos hablando de la natividad, estamos hablando de, como ha dicho el pastor o los pastores, no puede no ser la fecha exacta en la que nació Dios, en la que nació Jesús, pero estamos remembrando esto, ¿sí? Esto no se trata de Papá Noel ni de solamente regalos, aunque es muy bonito, muy bonito todo lo que se desarrolla en torno a esto, porque es justamente una celebración, estamos felices por quien ha venido al mundo, ha sido salvador del mundo y nos ha dado la oportunidad de conocerle, conocerle, de amarle y de vivir un día a día de su mano. Así que acá dice, no es catimonia a su propio Hijo, es sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces hago énfasis en la palabra entrega, entregó. ¿Qué estamos entregando nosotros en estos tiempos? ¿Qué estamos entregándole nosotros a nuestras familias? ¿Qué estamos entregándole a nuestro ambiente? ¿Qué estamos entregándole a las personas con las que nos cruzamos alrededor? Si somos llamados hijos de Dios, nosotros debemos ser el reflejo de lo que Jesús fue en esta tierra. Y tendríamos que pensar entonces, ¿cuál fue el propósito por el cual vino Jesús? Si nos enfocamos en el propósito de Jesús fue salvación. Entonces si somos hijos de Jesús, hijos de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿cuál es nuestro propósito? Cada uno tenemos propósitos diferentes, pero como cristianos hay un propósito común. Y es ser luz, que a través de nosotros, otros puedan escuchar de Jesús, de lo que Jesús hizo, de lo que Dios hace con nosotros. De darle la oportunidad a otros de conocer el amor de Dios, así como Dios nos lo ha dado. ¿Qué estamos entregando? ¿Qué estamos entregando en nuestra casa, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿Qué estamos entregando? Y entrega, ojo, que entrega no es solamente dar lo que te sobra o lo que quieres dar. Entrega es entregar lo que te cuesta. Porque es que Padre Dios no entregó lo que le sobraba. A Padre Dios no le sobraba Jesús, ni el Espíritu Santo. Era el todo del Padre. Se entregó a sí mismo para nosotros. Así que, ¿qué estamos entregando nosotros? ¿Qué es eso que nos cuesta trabajo en este tiempo entregar? Y debemos hacerlo. Es lo que Papá Dios nos está diciendo. Entrega, da, brinda. A veces decimos, no, pues voy a regalar. Pues vamos y regalamos lo más barato que nos encontramos. O entregamos lo que creemos que es lo que debemos entregar. Pero le hemos preguntado a Papi Dios, Papá Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo entregue esta Navidad? ¿Qué es lo de mí que no te gusta y deseas que yo te entregue eso? Porque entrega también implica sacrificio muchas veces. Entonces, me quedo pensando en esta palabra entrega. Y dice, por todos nosotros. ¿Qué estamos entregando nosotros por el resto? Empezando por mí, como todo lo que les digo acá. Son cosas que primero entran acá, entran a mi corazón y que me cuestiono. Después se los comparto. Porque también que estoy entregando yo, ¿Qué he hecho este año? ¿O qué estoy haciendo estos días? Que quiero entregar el 24 de diciembre, que es un tiempo de reunión familiar. El 31 de diciembre, que es un tiempo de reunión familiar. Que estoy entregando. Hablando desde lo más simple, que es el regalo que vamos a poner en el árbol de Navidad, hasta lo más profundo, que es una actitud, un beso, un abrazo. No nos podemos besar y abrazar en estos tiempos, pero ¿Cómo estoy abrazando en estos tiempos? ¿Cuándo no puedes abrazar, de qué manera abrazas? ¿Cuándo no puedes besar, de qué manera besas? Con una sonrisa, con un ayudar a levantar a alguien, con un si ves a alguien llorando, preguntar qué pasa, con una buena actitud frente a tu familia, con un compartir deseoso. Son muchas las formas en que nosotros podemos contribuir a un excelente ambiente y contribuir a las vidas de otras personas. No nos quedemos en lo simple. No nos quedemos celebrando la Navidad como tiempos de solo reunión, reunión, reunión. En esas reuniones, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? Pero, de verdad, es importante preguntarnos, ¿Qué tipo de personas somos? ¿Si estamos siendo conforme a lo que Jesús desea que seamos? Yo me lo estoy preguntando en este instante. ¿Será que la actitud que yo tengo, si es lo que a Él le agrada? ¿Será que si estoy entregando lo que Él quiere que yo entregue? Preguntémonos eso, ¿Qué estamos entregando? La iglesia, porque el Padre nunca se midió en entrega, ni se mide, pero ya se entregó completo. Y aún así nos sigue dando y dando, porque después de entregar a su Hijo, no descatima tampoco y nos deja al Espíritu Santo. Y ayer el pastor en la predica hablaba y decía, Se fue a preparar la morada eterna, así que estamos aún recibiendo y recibiendo, pero aún queda mucho más por recibir. Bueno, ¿Qué estás dando tú de todo lo que el Padre te da? ¿Qué estamos dando de todo lo que el Padre nos da? ¿O prevalecen tus egoísmos, tus egocentrismos? ¿Qué es lo que está prevaleciendo? Iglesia, espero que esta Navidad que estamos celebrando, la hagamos con un propósito. Un propósito eterno, con un propósito que valga la pena. Les amo en el Señor y espero que tengan unas felices fiestas. Ya nos vemos hasta la otra semana, si Dios lo permite. Así que pasen un 24 de diciembre espectacular. Disfruten, gocen, coman, cuídense por favor, distanciamiento social. Les amo en el Señor, nos vemos en la próxima. Chao, chao.